Bueno mi nombre es Muerdetetas y el día de hoy quise hacer este vídeo bueno de hace tiempo, para que se rían un rato y es. Los comentarios de haters más graciosos y arenosos parte un como verán muchas personas comentan en los vídeos más vistos que tengo y por lo general son donde hay más arena que en el propio fandom de ARMY, bueno sin más les presentaré algunos narrados por mí. Ah amigo Jope RM no es feo, no entiendo por qué los pudiste poner en esta lista si no ARMYs no son feos. Lo gracioso de este comentario es que nadie dio like, la gente es consciente de la verdad o no. Jope no es feo ni Rap Monster los 3 son guapos a ser que no los conocen bien a mi me paso lo mismo estaba diciendo que eran feos pero cuando los conocí mejor me di cuenta que son guapos dejen de decir eso porque el fandom de BTS es el más poderoso. Cuando hackeamos las cuentas de tiktok de personas que odia BTS y al día siguiente ya no tienen cuenta las ARMYs podemos hacer todo lo que los haterares no puede entonces que se calme esa boquitas de las personas que decían que Jope y Rap Monsters son feo porque si seguen así no va a tener cuenta y tendrá que cambiar de teléfonos y si creen que estoy asagerando pues busque en google que es lo que pueden hacer las ARMY y desde ahora se calman esa boquitas porque le va mal. Ok bueno como empiezo que me cagué de risa todo el día con este comentario pues como siempre ARMY siempre siendo el mejor comentario de todos los haters recuerdo que hasta le dime en corazona estoy impactado con el poder hackeador de ARMY bueno no en realidad ellas no son ARMYs son jaterares. Oh ARMYs siempre siendo burla nunca in burla aunque el fandom de Ayspama y les quiere ganar. Y si te pusiera en el top de los peores faltantes de respeto y groseros. Bueno me dio risa más por los emojis no se pero a la vez ternura como les digo las ARMYs me causan mucha demasiada ternura. Marica cual envidia son feos y ya pero no se puede hacer nada porque igual siguen teniendo plata y nosotros no ya cálmense gonorreas. La verdad es que este comentario me dio risa más con lo último jaja muy realista muy neutral. SM salió a decir que tomará acciones legales contra quienes difamen a sus artistas y solo diré que este video se va a mi archivo de carta documento demanda en y oiré ya y el darling. La verdad es que estoy haciendo este video de la cárcel a no de la yaili pues subí el comentario hasta en la comunidad y nos reímos bastante como que lo último le dio un toque artístico en fin. SM los respeto los amo por si le hacen caso al comentario jaja mentira bueno. El que sigue. Todos los de Vicky son hermosos feo es el quien hizo este video. Jimin, Jungkook, Tae, RM, J-Hope, Suga son lindos lastima que las demás personas estén ciegas y no ven lo lindos que son los chicos de BTS. Y si no lo son tienen buen corazón ni punto. Me reí lo admito es que primero les decía lindos pero luego dijo que no yo seáis como la típica amiga que siempre le dice al chico feo que quiere con ella a eres buena persona o tiene buen corazón al que obviamente es feo. Me dio risa hay ARMYs como las amo tanto así que el primer álbum que sorté será para ARMY. Pues J-Hope y RM no son para nada feos ojalá hubiera ese tipo de feo en mi país pues mira a nadie le interesa tu comentario negativo veo que también eres ARMY pero no se nota se ve que te haces llamar ARMY. Bueno me dio risa no yo no elimine comentarios ella estaba hablando sola como que me dio miedo y risa a la vez aunque un poco más de miedo. Bueno espero les haya gustado y si amigas ARMYs el primer disco que sortee será de BTS ya que siempre critico a ARMY así que necesito regalarle a una ARMY algo, luego Blink luego Red Velvet y finalmente XOL. Comenten, compartan y pronto subiré más vídeos seguidos después de acabar todas mis clases. Cuídense, los quiero mucho y miren el vídeo del comentario destacado. Gracias por ver el vídeo.